El día de mañana en Radio Mexicana, allá nos escuchamos raza Y el día parto el 27, nos vamos a San Cristóbal Honduras El día 28, Acuateca se junta de Crespo, allá nos vemos raza Ahora, se llama el alto vuelo, puertas y señor, allá está el alto vuelo El cigarrito, el cigarrito se va, el cigarrito le queda vaya, se va, quítenselo